Bien amados hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta oportunidad una vez más, llevando las hermosas melodías, siempre compartiendo a solicitud de todos nuestros hermanos esta hermosa melodía, en especial a la juventud, aprovechar este momento para saludar a todos nuestros hermanos de los 25 departamentos y también más allá de las fronteras. Este pedido muy especial para todos ustedes, con mucho amor a nuestro Dios y todos vosotros. Las amas no apagarán este amor, ni otros dioses abrogarán tu dolor. Las aguas no apagarán este amor, ni otros dioses abrogarán tu dolor. Desierto Aunque el hombre entregaría los pies de su casa, desierto, desierto no lo creerá. Aunque el hombre entregaría los pies de su casa, desierto, desierto, desierto no lo creerá. Todo árbol que lo lleva, buen fruto, se cortará y se arrojará en fuego. Por sus frutos conocerán, buen árbol, aquel hombre florecerá en la ley. Por sus frutos conocerán, buen árbol, aquel hombre florecerá en la ley. Todo árbol, que lo lleva, buen árbol, aquel hombre florecerá en la ley. Todo árbol que lo lleva, buen árbol, que lo lleva, buen árbol. Aquel hombre florecerá en la ley Las aguas no apagarán este amor Ni otros dioses abrogarán tu flor Aunque el hombre entregaría los bienes de su casa De ser don, de ser don no lo creerá Aunque el hombre entregaría los bienes de su casa De ser don, de ser don no lo creerá Todo árbol que no lleva buen fruto Se cortará y se arrojará en el fuego Por sus frutos conocerán buen árbol Aquel hombre florecerá en la ley Por sus frutos conocerán buen árbol Aquel hombre florecerá en la ley Con mucho amor A nuestro Dios Y todos nosotros Siempre llevando los mensajes divinos A través de las melodías celestiales Esperamos el agrado de nuestro Dios En todos los nuestros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!